La sequía sigue golpeando fuertemente a la provincia de Málaga. Ya son casi 30 los municipios que han aplicado restricciones de agua ante la falta de lluvias. En el último comité de sequía, la Junta de Andalucía aprobó que todos los municipios de la comarca de la Asarquía tenían que reducir un 20% el agua del abastecimiento y en la zona del Guadalhorce, el Limonero y la costa del Sol Occidental se debe ahorrar un 10%. De los municipios de la Asarquía, algunos se abastecen del pantano de la Viñuela, que se encuentra en una situación crítica con 14 hectómetros y menos del 10% de su capacidad total. Otros cuentan con sus propios recursos, pero todos ellos han aplicado ya algún tipo de restricción. Las medidas más drásticas son el corte del suministro de agua durante varios días, algo que ya aplican Almachar, Iznate, Moclinejo o Vélez Málaga. Otros, como Rincón de la Victoria, se han limitado a cerrar las duchas de las playas y a prohibir el baldeo de calles y riego de jardines con agua potable. En este mismo sentido, se están dirigiendo las medidas de ahorro en otras localidades de la provincia, como Benalmádena, Marbella o Mijas. En Estepona, además, se va a construir una desaladora, pero hasta dentro de tres años no estará acabada. En Ronda o Fuente de Piedra también se prohíbe el baldeo de calles con agua potable o el llenado de piscinas. Y en Casa Bermeja, sus vecinos se quedan sin agua a las dos de la tarde y no vuelven a tener hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Los vecinos utilizan sus propios aljibes o depósitos para abastecerse. En los pantanos de la provincia quedan 167 hectómetros. Es un 27% del agua que puede albergar.